hola hoy aprenderán a realizar este hermoso diseño de amor con adobe photoshop hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es richard pérez yo les voy a enseñar a crear este hermoso diseño en photoshop me voy a mi carpeta de materiales estos son los materiales que voy a utilizar para esta edición si ustedes desean trabajar también con estos materiales en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que se lo puedan utilizar totalmente gratis dicho esto me voy a situar en photoshop y lo que voy a hacer aquí es irme en archivo nuevo y aquí voy a ingresar las dimensiones con las cuales voy a trabajar en anchura voy a trabajar con 1200 en una altura de 1200 en píxeles la resolución la voy a dejar en 72 y por el momento el contenido de fondo sea de color blanco una vez colocado estos valores le voy a dar en crear lo siguiente que voy a hacer aquí es arrastrar esa imagen a photoshop o abrirla en photoshop que vendría estos corazones con velas no la voy a arrastrar a photoshop de esta manera lo que voy a hacer aquí es abarcarlo en todo el fondo para esto voy a hacerlo apretando la tecla shift en esta versión de photoshop de esta manera y un enter para validar lo siguiente que voy a hacer aquí es agregar las rosas en la parte de arriba para esto me voy a la carpeta de mis materiales y voy a seleccionar esta rosa y la voy a arrastrar a photoshop de esta manera no bueno lo siguiente que voy a hacer aquí es reducir el tamaño más o menos que encaje en la parte de la esquina más o menos ahí lo siguiente que voy a hacer aquí es poner esta capa en modo de fusión en luz fuerte una vez hecho esto voy a duplicar esta capa de esta manera y con esto voy a tener un mejor resultado no voy a mover esto un poco hacia abajo ahí bueno estas dos capas las voy a combinar para esto la voy a seleccionar apretando la tecla shift de esta manera y control e para combinar esta capa no a esta capa la voy a poner de nombre rosa de esta manera lo que voy a hacer aquí es eliminar o borrar esta parte de acá que está tapando las velas para esto le voy a crear una máscara de recorte entonces me voy a situar en la parte de abajo y con el color frontal de color negro más la herramienta pincel de preferencia con una dureza del 0% voy a eliminar estas partes disculpe me voy a situar en en la máscara de recorte y ahora sí con el color negro de frontal voy a empezar a eliminar de esta manera no y ahí estaría quedando mejor lo siguiente que voy a hacer aquí es duplicar esta capa y la voy a colocar de esta manera voy a hacer el mismo procedimiento para generar la siguiente rosa no de esta manera esta rosa la voy a mover un poco hacia este lado está también de acá y si deseamos borrar algunas partes lo único que tienen que hacer es seleccionar la herramienta pincel situarse en la máscara de recorte de esta manera no de igual manera aquí si deseamos borrar algo que pueda estar tapando las velas y bueno ahí estaría quedando mejor lo siguiente que voy a hacer aquí es importar la imagen del oso a esta parte de la imagen entonces voy a arrastrar esta imagen a photoshop de esta manera esta imagen ya viene sin el fondo así que será más fácil colocarlo a nuestra imagen no vamos a situarlo de esta manera la voy a dar un poco de preferencia que abarque toda la imagen o toda la parte de la esquina en este caso de esta manera lo siguiente que voy a hacer aquí es arrastrar la otra imagen que vendría a ser esta de acá la voy a arrastrar a photoshop hacia esta esquina la vamos a colocarlo de esta manera un enter para validar a esta capa la vamos a cambiar este el modo de fusión la vamos a poner en luz fuerte está bien y lo que vamos a hacer aquí es borrar estas partes de acá que están construyendo a las velas bueno para esto le vamos a crear una máscara de recorte nos vamos a situar en esta capa y le vamos a dar a máscara de recorte y color y con el color negro de frontal más la herramienta pincel vamos a borrar estas partes de acá para que se note la parte de las velas esta parte de acá vamos a borrarlo de esta manera para que de alguna u otra manera sea una fusión con la imagen lo vamos a bajar un poco más o menos ahí no y un enter para validar lo siguiente que voy a hacer aquí es poner los textos antes de continuar con el vídeo te invito a que me regales un me gusta y que te suscribas al canal para que yo pueda seguir creando contenidos como este bueno como les comentaba voy a poner el texto pero antes de hacer esto esta capa le vamos a poner un color que se semeje al fondo para esto vamos a crear una capa de ajustes en la opción de tono y saturación y vamos a activar esta opción de acá para que sólo trabaje con esta capa lo vamos a dejar en un promedio de 50 de esta manera no con esto y la imagen se estaría acoplando al fondo y ahora sí vamos a poner el texto para esto voy a seleccionar esta imagen de te amo y la voy a arrastrar a fotos de esta manera no la voy a dejar en el centro voy a agrandar un poco y voy a tratar de abarcarlo de esta manera y un enter para validar lo siguiente que voy a hacer aquí es quitarle el fondo la manera más rápida desde mi punto de vista sería seleccionar la herramienta borrador en este caso borrador mágico y antes de hacer la edición vamos a poner esta capa en rasterizar capa para que podamos eliminar el fondo una vez seleccionar esta herramienta apretamos la tecla alt seleccionamos el color que deseamos eliminar y soltamos la tecla alt y le damos un clic al fondo de esta manera no en la parte del medio también para que podamos borrar si se han equivocado un control zeta y bueno no más o menos ahí sería nuestro resultado vamos a mejorar todo esto con un resplandor que le vamos a colocar pero bueno por el momento vamos a dejarlo de esta manera vamos a agrandar un poco y ahí está bien un enter para validar una vez hecho esto vamos a tratar de que encaje lo más posible en la parte del centro y más o menos ahí no ahora sí le voy a dar el efecto resplandeciente para esto me sitúe en esta capa clic derecho opciones de fusión y voy a seleccionar la opción que dice resplandor exterior no de esta manera podemos bajarle un poco el tamaño esto ya va a depender de cómo ustedes lo desean yo le voy a poner por el momento extender en 15 voy a estar haciendo las pruebas vamos a activar esta opción del bisel y relieve de esta manera no con esto vamos a lograr un mejor resultado los valores que he colocado en bisel y relieve el tamaño 0 en suavizar es 0 el estilo relieve la técnica redondeado y todos estos valores que se muestran en la imagen no en resplandor exterior lo voy a trabajar con extender en 20 creo que está mejor ahí el tamaño en 30 en modo de fusión normal con una opacidad del 100% el ruido en cero y el color amarillo en este caso para hacer una semejanza a las velas que se encuentran alrededor y los demás valores tal como se muestra en esta imagen no y le damos a ok lo siguiente que vamos a hacer aquí es colocar el texto de este extraño en la parte de abajo para eso seleccionamos la herramienta de texto y en este caso voy a utilizar el tipo de fuente edward ya ustedes pueden colocar el tipo de fuente de su preferencia bueno voy a escribir acá te extraño la primera letra en mayúscula un ente de extraño no de esta manera no este color lo vamos a cambiar al negro de esta manera y vamos a abarcar en todo este corazón en la parte de abajo más o menos ahí no lo siguiente que podemos hacer aquí es duplicar varias veces esta capa para poder generar un color negro más intenso no todas estas capas la voy a convertir en una sola para esto voy a seleccionar todas apretando la tecla shift más el mouse y control e para solo crear una sola capa no de esta manera bueno lo voy a visualizar en toda la pantalla y bueno amigos este sería el resultado final espero que este tutorial haya sido de su agrado si fue así regálame un me gusta y si todavía no estás escrito al canal que esperas suscríbete al canal y si tienes alguna duda o pregunta a menos saber en los comentarios para que yo te pueda ayudar mi nombre es richard pérez y me despido hasta otro vídeo hasta la próxima